Niña, dulce, que viene cargando su maletica de estrellas Se llama Juana, mi negra, vente pa' acá Niña, dulce, que viene cargando su maletica de estrellas Tráeme la luna, tráeme el sol, tráeme poesía, tráeme el mar, trae el amor Son tus cabellos, sortija de azabache, mariposa de betún Sonrisa de maraca, diente de espuma, piel de papel Aquí te espera tu Armando Reverón Niña, dulce, Juana Sonrisa de maraca, diente de espuma, piel de papel Sonrisa de maraca, diente de espuma, piel de papel